Bueno gente empezamos hoy en un nuevo video, espero que esto se grabe bien porque pues he tratado de grabar muchas veces en computadora y se graba horrible, se traba y queda descuadrado todo pero pues espero que esto sea el mismo recuente. Hoy voy a traer Crash Bandicoot de un juego de Playstation 1, lo estoy emulando en la computadora para grabarlo y pues me dirán porque traes este juego que tiene mucho tiempo, hay versiones remasterizadas y yo les diré mi PC no aguanta las versiones remasterizadas, ni siquiera puedo grabar esto y jugar al mismo tiempo porque le da ansiedad, pero es un juego que descubrías en PC, yo no crecí con este obviamente porque pues no lo sé. Nunca tuve consolas de infancia, así que yo lo descubrí en el 2011 cuando tenía como 9 años, como 7 más o menos y pues me gustó, jugué el de, el primero que jugué fue el Crash Bandicoot pero el de carreras y ese me gustó mucho, así que decidí entrarle al lore y pues he jugado este juego, este juego lo he jugado. Pero nunca lo he jugado, siempre llego nada más a la segunda isla y me quedo ahí este atorado por diferentes circunstancias pero creo que pues ahorita estoy yendo bien. He jugado antes para calentar y no irme así a lo insano, a lo, como se podría decir, a lo malco más o menos. Espero que este sea muy apoyado en el canal ya que pues, me subió Call of Duty en el celular y ahora traer un juego de, un juego de, pues básicamente de Play 1, grafadores de computadora. No creo que sea un buen contraste, pero pues yo digo que sí, sí combina. Aparte, pues encima del canal no están los últimos canales de variedad, yo quiero conectar con el equipo, no solo que me vean por un contenido. Y espero que les guste este juego, para mí la personalidad es muy divertida. Y si veo que lo apoyan, pues trataré de traer todo el juego. El crack de ámbito es uno, y si no lo apoyan, pues F aquí quedará en la historia. Ah, eso sí les voy a decir, yo no voy a obtener todas las cajas y todo eso porque, pues tengo vida. No, es que no sé, este, por ejemplo esas 10 cajas sí que están del otro lado, pero hay otras que ni siquiera sé dónde están las cajas. Aparte de que, de por sí soy manco, si voy a ir a por todas las cajas voy a morir siempre. Que siempre muero, pero pues, más, me entienden ustedes, ustedes me entienden, sé que me entienden. De crash. Según yo, según, las estas tienen que exportan como si fuera una caja, así que pues, voy a tratar de hacerlas. Ok, vamos, zorrillo. Me gustan algunos nombres de mapas del crash porque algunos nombres son como... Curiosidades, pero no sé si son curiosidades. Uno no sé si es como una curiosidad a propósito, pero el otro yo creo que sí. Por ejemplo, en este hay un mapa que se llama Rolling Stones y obviamente, pues, aquí hará referencia a Rolling Stones, ¿no? Y otro no es un mapa de aquí, pero es un mapa de Crash 3, que se llama Under Pressure y, pues, básicamente significa Bajo Presión, que es una canción de Queen. No sé si lo hicieron por la canción de Queen, pero queda como referencia para la posteridad. Vamos, dale. Ah, desde aquí, chale. También tengo una duda, pero creo que es una duda muy pendeja. Estos son, lo que agarra Crash son mangos, ¿verdad? Es que por mucho tiempo estuve pensando que eran manzanas, pero son mangos, ¿no? Así que no sabía decir que son, pero ya digo que son mangos. A ver si lo muero. Ok. Ok. Corre. Aquí hay una vida, estoy seguro. Pues, hasta ahorita va bastante bien, llevamos 10 vidas, hemos muerto unos meses. Y las 3. En estos niveles de bonus siempre soy malo, no les voy a mentir tampoco. En estos, muy raro es que los pase. Y hay otros que no, como los del otro, el Dr. Embryon. Esos nunca los he pasado. Bueno, pero pues, estos, estos, los primeros son fáciles, pero a partir de nivel 3, creo que ya, vale. Porque, no sé, no tengo el entrenamiento adecuado para pasarlos. Yo sé que si me pongo a entrenar aquí, a echarle horas, sí los paso, pero pues. Ahorita no estamos por eso, ahorita estamos para entrenar los pasajes. Verga. No sabría decir qué pasó ahí. Según yo, sí pasaba, pero al parecer la roca la aceleró, le metió mucho. Pero no hay problema, ya tenemos 11 vidas. Y saltó. Y así de fácil pasamos los primeros dos niveles, gente. Y lo digo así de fácil porque ya los siguientes ya van a empezar a dar. A partir de que pasamos al Papu Papu, creo que Papu Papu es un jefe, por si no capten. Más que no capten, por si no saben del lore de la historia de Crash. A partir del Papu Papu, pues, dirán, eso no es tan difícil. No, no es difícil, pero para uno que es manco, acumulo estas cosas de los altos, la verdad. Fíjense, si ni siquiera puedo hacer estas cosas de los altos, ¿cómo voy a hacer lo demás, saben? La máscara, la máscara se llama Uka Uka, ¿no? O Acu Uaku. Ay, sé que hay dos máscaras, pero no sé cuál es el nombre de... Bueno, sí me dicen los dos nombres, pero no sé cuál es cuál. Pero son hermanos y tenían tenido que Acu Uaku era el malo y Uka Uka era el bueno, según yo. A lo mejor no es al revés. Muy probablemente es al revés, pero pues... La textura de la mascarita en el Minecraft en el Totem de Inmortalidad, estaría chingada. Esa referencia estaría muy buenísima. Es que sí hay un paso de texturas así, pero pues, no es lo mismo. Ok, vamos bien, vamos bien. Al toque. ¿En qué cultura? Bueno, en una cultura se han de haber inspirado para hacer esto, ¿no? En una cultura... Se han de haber inspirado para hacer los escenarios y los colóped. ¿Si la rompo? ¿Si la rompo? Ni pedo. Ni pedo, la vida sigue. Agua. Saltaco. Ya llevamos dos de... Esa, según aquí, es la novia del Crash, pero después ya no sale. Después ya no sale la novia del Crash. El indio, el indio. El... No. Ah. Casi la carga. Salta. Salta. Para. Salta. Ya, las tres. A ver, vamos a ver. Concéntrate, concéntrate. Allí van las chakras. Vamos. Ok, al tato. Ahí casi estuve a punto, gente. Ahí casi estuve a punto de... De... No sé. Se me bajaron las chicas de que me llevo un infarto. Ahí estuve al límite, lo voy a admitir. The Great Gate. Paró. Avanzó. Saltó. Y acabamos. Delisima, delisima. Verga. Y eso, eso es a lo que me refiero. Y las nueve cajas, ¿esas dónde estaban? Esas, esas nueve cajas, no sé dónde estaban el chile. Esas nueve cajas, según yo, agarré todas. Luego, a lo mejor hay niveles ocultos. Si me acabo de esto, ya tienen que volverlo a pasar. Pero, pues, quién sabe. Si esto recibe apoyo, primero lo acabo y después lo acabo al 100%, gente. Si reciben mucho apoyo. Vamos. Esto me gusta porque, les voy a ser sincero, no he visto Indiana Jones, pero, pues, todos hemos visto la imagen. Bueno, la imagen, la escena esta donde lo persigue una roca. Hacen diferentes series, diferentes películas y así. Y es como, es como, es una, una escena clásica, se podría decir. Justo, justo les iba a comentar que, que este mapa siempre se me ha complicado, no sé por qué. Pero una vez le hice la primera, y les iba a decir, este lo he hecho a la primera, pero, pues, creo que Dios habló antes de que, de que yo la cagara. No, no, así se puede decir, pero. Y es que, no sé, como que tienes que mantener presionado para que dé el salto, pero dejarlo presionado. Es una cosa extraña, porque, no sé, siento que la sensibilidad del salto es, es algo cuestionable. Todavía, o, o, yo no, todavía no me, me acostumbro a la sensibilidad del salto, ¿saben? A cómo, no, verga. Todo por andar probando. Ok, ya, chicas mal. Vamos a ver, si se puede, concentro el hijo, puta madre. El trash, su cara de espanto. Pobre bro, pobre bro. Vamos, así, en plano. Salto, salto, concentración, concentración. Soy el trash, el trash maquin. Ok, caja al reto, caja por acá. Primero esto. Siempre me da ansiedad ahí. Ok. Este, este, si puede con el otro, este es pan conmigo, gente. Con fe, con fe y con Dios. Si aceptas a Cristo Rey en tu corazón, te vuelves a matar un híjole. Es la leyenda del híjole. No, vó caché Alcohol, ya está detrás de mí. Ay, Dios. ¿Saltó? 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 Ya, final, ya estoy escuchando la meta. Lo pasajamos, gente. Luego, luego se calma el crash. Vamos, vamos. Yo digo que agarre todas las cajas ¡Perfecto! Sí, este es creo el único de todos Que podría agarrar todas las cajas Ahorita Porque de verdad que he jugado Como tres veces hasta la isla 2 Y en todos los niveles no agarro nunca Todas las cajas Pero no es porque no quiera Sino porque no sé dónde están el chilo Vamos Vamos a darle Salto aquí Va, va, salto Salto, salto Caja Estas cajas aprendí También hace poco Que es mejor saltar en ellas que usar El trazo así Me decían el pescado mortal ¿Qué? Me cayó Pero sí aprendí que es mejor saltar esas cajas Que hacerlas así porque dan más manzanas Creo que si le das de así Así, giros Nada más te rompe Te rompe las cajas Y te da uno Pero si te pones a brincar en ella Te empieza a dar más La lógica aquí es muy extraña Pero por eso ya vamos a creer El Crash es medio delicadito ¿Qué? ¿Te das que el pescado? ¿Qué? Sí Crash, mi amor No come pescado No, adelante Que es del lado Va, Crash Ahora sí ya Vale, vale Crash También te digo Crash O sea, tienes toda la costa a un lado Y te mienes por el nuevo río Literalmente De aquí podría saltar al otro lado Y tú No, abuelo en el río No, de aquí No Es que me acordé que esas hojas se hunden Porque me acordé que esas hojas se hunden Y Y Muere Pero pues aún así morí Ahora sí ya Concentración Activar el instinto del Crash Saltó Saltó ¿Qué? Lo peor es que estoy volviendo muy estúpidamente aquí Pero muy estúpidamente Son los nervios, gente Son los nervios Los nervios me funcionan Saltó Saltó Y ahí ha llegado aquí a la primera Chave Va, pero ya pasó Ya pasó Va, pero ya tiene que venir el pescado Va, rápido Ah, bueno, ahí viene la vida Salto Ok, ya llevamos dos de las De las niñas del Crash Sí se puede Ya, ya vuelo a la meta 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 Saltó 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 La atacarunda Saltó Ah, esa es corta Ah, esa es corta Va, va, va Ya Ya Uff Allá En esa parte Que se ve como amarillo Que hay Creo que ahí es donde están las cajas Y hizo un camino secreto Pero no sabría decir Porque pues Me he intentado aventar Y así Pero Me muero Muero directamente Saltó Saltó Toco caja Y las tres de amicelas Ok Bonus A ver si puedo Así puedo Ahí, ahí Fue un error del dedo Por voltear al teclado Ya me va No 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 Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No 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 te caigas aquí Uff Lo pasé Gente Lo pasé En este Incontables veces De muerto Incontables veces Upstream Tanto Va 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 Dale 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 Literal Crash Ahí te pudiste haber ido Hacia los hongos Y caminar por la orilla Pero no No Me va a tomar De ahí Aquí en estas cosas amarillas Que se ven Debe de haber otra camina Estoy seguro Pero pues No se desbloquea Y estoy seguro De que ahí Están las cajas Que me faltan Estoy segurísimo Cuatro cajas Por cuatro cajas Esos caminos Para en serio Cuatro cajas Y siempre Son las mismas Cuatro cajas Que me faltan Siempre Aquí Papu Papu Como les decía El jefe Que es Literal El jefe De una tribu Nativa De la isla Ok También se llama Tumtum Le pueden decir Tumtum A Papu Así le llaman En su pueblo Ah ¿En serio Le quemé Con la antocha? ¿En serio Le quemé Con la antocha? Papu Papu Alias El Tumtum Dale 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 Uff Ah F4 A F4 F4 Bueno Ya Me quedo quieto Ya ¿Qué? ¿Qué pedo? Ay ¿Se bullo Esta mamá ¿En serio? ¿En serio ¿Se bullo? ¿Qué? ¿Me estabas Contando? Se bullo Me voy a tener Que suicidar Me voy a suicidar Con el pueblo En serio, se bugea Justo, pero justo Aquí Muy mal, las triangulares Ok, ya No te bugees, no, nada No, el otro se había bugeado Tuve que perder una vida por ese bug Aquí está el título Papu Papu y aquí Rolling Stones Interesante, interesante Pero a darle Y digo que este ya El último nivel Y dejo el video de hoy Si quieren más, pues Apoyen el video y traeré más De este hermoso juego que se llama Crash Band Salto Aquí está la primera cabeza del doctor en video Creo Así se llamaba este Y si no, pues Déjenme en comentarios Salto Ah, sí Llevo a una tortuga Quiero por ahí No, Dios Chau, este idiota Toma lo de las uca uca Es que Si caes al vacío No te puedes salvar No me comanlo Vaya No te voy a mentir Este nivel siempre se me ha hecho un poco difícil La primera vez que tuve esto fue un emulador de móvil de Android Pero pues En PC es más fácil Porque los controles táctiles están horribles Para Especialmente para este tipo de juegos de De emulación y así ¿Qué? Para especial este tipo de juegos de De Play De Nintendo Que se emulan Los controles táctiles en los emuladores son horribles Pero horribles Horribles con En una diúscula Salta También me choca eso Me choca Este Que las TNT si saltas en el que En lugar de saltar como Siempre de saltar Te retienen Te retienen Es como No sé Como si te pegaras a ella Si no te pudieras saltar ¿La puede o qué? Ah, más una vida Si Soy bien Prodigo Ok Este se mueve Salto Salto Ay, perdí la boca Acá no te miraba Pero bueno Tenemos a dos de las ladies Del Crash Salto 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 Así De seguido De seguido De seguido Bueno, no tan seguido No Ah No les voy a mentir Ahí también iba a morir Ok, no puedo No, no, no Esto no puedo Ah, pero si mueres con la máscara Esto no lo sabía Ojo No pierdes vida O sea Pierdes Pero no te quitan la vida Bueno, si te quitan la vida Pero A lo que me refiero Es que tu contador de vidas No lo pierdas Ahí está Se ven las que tengo De el embrio Y de la remisela Del Crash Oh no Ándale por mostrar Y así ya veo Se muere Se muere Y me quitaron Pero no Agarro Si de todo Manzanitas Bueno Manzanitas Digo mangos Creo que son mangos Pero mucho tiempo Me estoy diciendo manzanas Lo sé Son un inculto Y volvemos a estar aquí Y otra vez se rompe Uh Espera Espera Uno Dos Ah ya se rompe Ok Ok Si puede Si puede Mmm Ya Es que no sé Si cae Si lo Si te quedas Ahí mucho tiempo En el pilar Te cae Salva Si Y ya tenemos El bonus De este nivel Espero Poder Pasarlo Ok 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 Si puede Si puede Si puede Si Si puede Si puede No me da mucho caso Pero creo que ya no puedo Llegar a ese salto Uh Ay Lo rompo Ok Dale 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 Y nos vamos Ahora no me dieron miras Hey Lady 14% Completado Vámonos Vámonos Rolling Stones Ya estoy por acabar el nivel Y Por consiguiente El juego El juego no El gameplay Ahí donde se ve Ahí donde se ve eso Como azul Estoy seguro Que de ahí Debe de haber Este Un nivel secreto O algo así Igual que nosotros Pero pues Como sabemos No Por eso les decía Que después del nivel De popu popu Era una mierda Era una mierda Yo En este juego No podía avanzar Pero lo estoy demostrando Pero ya llegué al final Este fue el nivel Donde más muertos En este gameplay Ya después No me vives a una Ah espera Esto Esto nunca había pasado Y es por Por lo que son TNTs Y No me acostumbro Al salto Me espero Salto Me espero Ok Me espero Y ese dio Un salto Automático Ahí Dios Ya ni pedo Ya ni pedo Ya ni pedo Vamos Sacamos esto Esta tortura Y pues Espero que les haya gustado Mucho el gameplay De hoy Lo vamos a dejar aquí Si quieren más Este juego Pues Den like Y suscríbanse Y si no quieren más Pues Pues Díganme Díganme No quiero más De tu porquería Y seguiré trayendo Call of Duty Y otros juegos Pero pues Principalmente Quiero traer variedad Al canal Y Pues Hacer una comunidad Una comunidad chida De gamers Que no solo jueguen una cosa Que se abran a jugar Un montón de cosas Porque pues Cuando solo juegas una cosa Se vuelve aburrido Y pues A pesar de que Yo Todos mis videos Han sido de Call of Duty Y pues Pocos han sido De otro juego Pues Quiero traer más variedad Que solo un juego Bueno Sin más Me despido Adiós